Si te sientes cerca un barullo y no sabes que es Feliz Viernes, feliz día del rayo oro rubí que nos ofrece el Arcángel Uriel con su mensaje para hoy Yo, el Arcángel Uriel, soy también conocido como el Ángel de la Psicología porque puedo ayudar a eliminar las toxinas de los pensamientos y emociones humanas Yo ayudo a los humanos a soltar su resentimiento sin falta de perdón Te invito a que pidas a tus ángeles eliminar y sacar de tu entorno todas esas toxinas emocionales sanar todas esas emociones dolorosas del pasado arrojar fuera todo lo que contamina y pone fronteras para llegar donde te corresponde Yo quiero trabajar contigo, ayudando a otros a limpiar sus emociones y sus bloqueos psicológicos Una vez que sales tus emociones, tu camino hacia la prosperidad estará garantizado y libre Feliz Viernes, desde el amor y la prosperidad, desde la abundancia del Arcángel Uriel No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles